Volveré Volveré, mis brazos serán tuyos Volveré y no quiero que preguntes Si existe un motivo de estar lejos No enfrentarte nuevo a nuestras vidas Quiero que me abraces, que me beses Como igual que antes me besabas Quiero ese cariño que antes tuve y sentir Que soy amado Y sentir Que soy amado Volveré cuando me regreso Volveré buscando tu tibieza Llenaré tu vida con mil besos Le pondré un fin a la desespera Volveré, mis brazos serán tuyos Volveré y no quiero que preguntes Si existe un motivo de estar lejos No enfrentar de nuevo a nuestras vidas Quiero que me abraces, que me beses Como igual que antes me besabas Quiero ese cariño que antes tuve y sentir Quiero sentir que soy amado 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 ¡Gracias por ver el video!